Música Pronóstico del tiempo para la tarde del martes. En el Caribe colombiano se espera clima seco en la tarde sobre amplios sectores de la región, con posibilidad de altas temperaturas del aire. Nuestras islas presentan condiciones secas y cielo despejado en gran parte del área. Para el litoral del Pacífico tenemos lluvias al sur del Chocó, oriente del Cauca y sur de Nariño. Para la zona andina esperamos un aumento de la nubosidad en sectores del occidente de Antioquia, sur de Santander y en sectores de montaña de Huila, Cauca, Valle y Nariño, donde no se descartan la presencia de lloviznas. Sobre los llanos orientales se verá cubierto en varios sectores de la región, con probabilidad de precipitaciones en sectores del sur y el oriente del Bichada. Hacia el sur del territorio prevé que continúen las precipitaciones en el oriente y sur de la región, especialmente en zonas de Guainía, Guaviare, Baupés y Amazonas. En nuestra capital esperamos que continúen las condiciones secas, con cielo entreparcial y mayormente despejado sobre la ciudad y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en el Caribe colombiano, la zona andina, la Amazonía y la Orinoquía. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en los departamentos de Santander, en el Chocó y en Nariño. Alerta naranja por alto oleaje y fuertes vientos en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!